Pero ya finalizamos el año. ¿Qué es lo que tienes que respecto a decir? Gracias, Sergio. Dale, hacen adelante. Jack, yo estoy muy ocupado. ¿Qué es Mike, por favor? Hey, hey, man. ¿Qué es el señor? ¿Qué es tu nombre? Jerry. ¿Jerry? ¿Jerry? ¿Qué es el señor? Ok. Ahí está. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ah? ¿Qué pasó? A mí, estoy en español. Esta entrevista en español. ¿La puerta abierta? Sí, ahorita estoy hablando de otra cosa. Estoy realmente feliz porque ya terminamos la sesión 2022 de la FC, ¿verdad? Con lo cual, Jim Baje corrió por su primera vez como equipo. Nuestros líderes. De Jane a Jane. Nuestros colores más younger. Un participante extra que colocamos que se llama JC Babelo. Y mi persona, ¿verdad? Logramos hacer el trabajo en conjunto, en lo cual somos equipo. Y nos logramos meter desde el tercer lugar en esa categoría. ¿Verdad que no fue un trabajo de ese? Hoy no tenemos video, porque lamentablemente se nos olvidó la cámara. Pero bueno, tenemos algunas que otras imágenes. La imagen más importante es la que nos queda en nuestra memoria. Ok. El compartir. En familia. Y todo. Mmm, esto huele rico. Así sí. Tenemos dos grandes campeones. Dos categorías. Una categoría. Aquí está la cámara. Voy a hablar en inglés. Yo estoy hablando en español. Usted hace el resto. Entonces, aquí estamos ahora en esta nueva sala. ¿Dónde está G-Bai? Speak loud. G-Bai. Quiero... Pablo Bye. Santo Bye. Ahora sí, mira. G-Bai. Together Any Family. Hey, man. Hi, mira. Aquí están. Me enseñó. Todo sí. Oye, no firmamos aquí las pantallas como bajaron en este auditorio. Esto es un excelente auditorio. Ayer, no sé si tiene que haber algo que conversar con ustedes en inglés. Él le va a dar, por lo menos... Ah, ¿qué habla? Como si quiera. Parece que esto es con edición también y lo que no, no también. Ok, ok, ok. We're here at Gone Riding Fanaly Awards. Excuse me, excuse me. Tiene que hablar un poco más. Ah, ah. Porque si no se memerá, I don't have the... Un micrófono. Ok, ok, ok. Pero si va a ver. Espera, Nito. Ni idea, ok? No se preocupe, lo que te queda. Y dice que haga lo que sea. Uh, Gone Riding Awards Fanaly Race. Here at the... Awards where we get, uh, a trophy as a team for today. What? Bueno, amigas y amigos, yo sí estoy realmente feliz y tengo algo que comentar porque realmente hice una sesión junto con mis hijos en total desempeño. Mi hijo tiene una energía. Realmente, en lo que hablamos aquí en español, ¿verdad? Terminaron con los objetivos planteados desde el primer momento. ¿Me entiendes? Con mucha humildad, mucho trabajo. Wow. Este, yo no sé que realmente... Nadie tiene que agregar a este video, a esta... Bueno, feliz de terminar este campeonato aquí de podio. Bien, pues. Y como equipo, primera vez en Colombia. Qué energía, qué energía de mi hijo. Ah. Ajá. ¿Usted cómo se siente feliz de haber... Ah, demasiado. ...en un año, el progreso que ha tenido y poder haber avanzado con tan buenos tiempos, mejorando su skill. Amazingly great. Porque al principio su padre hasta lo empujaba. Pero ahora su padre nada más lo ve en la salida y en la llegada, nada más. Y cuando le pasa por un lado como un cohete. Pero del resto no. Por eso es que me siento orgulloso. ¿Me entiendes? Y el otro, ¿qué está haciendo? Ya. Ahí. Ya voy, ¿no? Después de ello. Pero pues aquí están pasando unos videos. ¿Ok? De las primeras carreras que se comenzó el campeonato. Fueron como... Son 11 carreras. Realmente son 8 carreras y... Eh... 2 carreras cortas. No recuerdo. Pero... Bueno, yo nunca firmé la comida. Pero... Un buen paquete. Nadie tiene que decir al respecto. ¿Chino? Amigo. La cucharilla. La cucharilla para el dessert. Ok. Ah, ¿y hay un dessert? Claro. Se puede ver con las tortillas. Ay, esto lo que te rego. Está todo aquí, está todo por su lado. Ah, ah. Sí. Sí, nos pones ahí en el video. Oh, oh, oh. Get out. So cry, man. Está bueno. No, mira, van a la placa de Mozo. Es propio. Ojalá, esto tiene que... Vamos a ver si te la vuelves a ganar. Tú la ganaste en Kokonú. El Mosk More Improve. More Improve. ¿Qué es eso? Si se que... No, no, no. This is the station. Tú puedes... La mejora, la mejora del año. mira me ha regalado uno gracias no, a su papá le va a regalar un 10 ¿qué es eso? el dessert vamos a buscar el dessert vamos a ver chanfield lleno 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 2.0 Voy aquí al lado del pelú. Gracias. Gracias. Llegó Santa. Llegó. Ayudo. Me va a dar algo ahí. Que revisen bien. Que tiene que haber un certificado. Ya está ahí. Ya está ahí. Ah, eh, papá. Vamos a revistarlo ahí. Un certificado. Sí, adentro. Ok, cheque allá. Chamo, no se puede tomar fotos. Me agarraste prevenido. Cuando esté ahí, viene y quiere estar... Oh, si tú tomas fotos. Pero si le tomas fotos, güey. Llegó. Prepárate que vamos otra vez para allá, papá. Para otra vez. ¿Quieres? No. Ok, so... En 5th place... Ven, ¿tá bien? Errol Inns. No, 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 no. 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 fame mother What's that, José? ¿ Pleoricito? Ya, terminamos. Ya no more 90 little. Give a look later with your mom. Give us a picture with your mom. They look like there with her mom. Yeah? La princesa. But... En el tercer lugar, en el Santos Bikeshop, Caden Fernández. Tienes a par aquí, Cedro Guzmán. Caden Fernández, Cedro, Axel Oscar. 228 points, en el CO2 Bikeshop, Nayan Torres. Tienes a par aquí. Tienes, tú no puedes decir nada. Tienes, tú no puedes decir nada. Tienes a par aquí. Tienes a par aquí. Ayúdame a llegar allá, por favor. Chino, agarra la botella, perdón, las dos medallas, para tomar una foto, las dos medallas. Ah, las dos. Ah, so, es un cap 3. Mira, Chino, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Mira que estamos soltados, soltados, estamos soltados, pa pa pa. ¿Años? Eleven, eleven, eleven. Mira cuántos años, 11. Eleven, ese señor te está hablando. A ver. Oh, I come to jail. ... ... mira, el mayor logro no es eso, el mayor logro llega a esas edades para allá, así, más respeto No, pero ya va, porque nos vamos a tomar la foto con JC. Una vez que termine el acto, te ponen lo que tú quieras. Un suéter, me lo dieron. Uf, nice. Ah, porque los jersey se los van a mandar porque... Entonces, esto es para verificar el batalla. Guárdalos ahí, porque eso se puede extraviar, ¿eh? ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Me tomo la foto con la foto? ¿Sí? ¡Gracias! Pero usted me la tomo yo, con tu mamá. ¡Gracias, gracias, gracias! Ya va, ya va, ya va. Ahora sí, otra sí, otra sí. ¿Gracias, gracias, gracias. This is five riders as well. So in fifth place, Price Lessem. ¡Allá! ¡Allá! ¡Más ánimo, más ánimo! En 4th place, right for Bike Parlor, Rodrigo Ferrazado. Right for Leroy's Bike Works, Carter Domboski. Alright, en 2nd place, 224 points. Also with Leroy's Bike Works, Ashton Newman. And our champion, a total of 229 points, CO2 Bike Shop. And our champion, a total of 229 points. And our champion, a total of 229 points. Alright, man, this is the Domboski Nation. Yeah! Good job. 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 Alright, so, I'm going to take the snow down a little bit. The Cameron Bennett, Rotten Riders, 4th place. And then, in 3rd place, Tyler Domboski. Amen. Good job. The number of clubs for the coach! Where? Right there? The number of clubs... The number of clubs... The number of clubs... The number of clubs for the band. Who's the number of clubs? The number of clubs! desde el guarataro J.C. Ravelo mira, vamos para no dos ahí para que la verdad se vea cinturón loco no, no, no para que la verdad se vea cinturón tiene mucho billete ahí aquí hubo corrupción aquí hubo corrupción ahí hubo corrupción ok, racking up a perfect 230 points Conica, Minolta, Alex's Bike Clear Shopping Bumper Train Bumper 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 Raga Savage Diese leña ¿No le gustan tus zapatos? jajaja jajaja yo te la tengo y donde esta jc pues papá Toma, vieja. Toma ahí. Para allá, creo que es allá. No, este es el segundo. Aquí, ok. Aquí no cabemos. ¿Le ganamos a ustedes? Estamos peores. Me dejé un perfume, oíste, porque ando prínsele. Yo también. Este es el tercero. Ve, ve. ¿No nos dieron trofeo? ¿No nos dieron trofeo? No, ya va. No, ustedes no merecen. Toma, agarra esta cámara ahí. ¡Aro, el chino! ¡Arriba, el chino! ¡Zotado! ¡Agarra el micrófono y ya haces! Sí, 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 sí. Y aquí, la verdad. ¡Agarra el micrófono y ya haces! Gracias a todos por venir a esta hermosa familia, MTV Family. Gracias a todos por venir a celebración de los años, ¡wow! ¡Es increíble! ¡Adiós! 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 ¡Joy! ¡Qué p***, chino! ¡Adiós! ¡Hay p***! , ¿橋anos? ¿No?